Hola, buenas. Bienvenidos a un nuevo vídeo de Profesor10. Recordad que en nuestra página web tenemos todos los vídeos perfectamente ordenados para aprender a integrar o aprender cualquier cosa de matemáticas de 0 al infinito. Bueno, hoy vamos a realizar estas dos integrales que tenemos ahí. Entonces quiero que hagáis un pause y las intentéis hacer vosotros. Bueno, supongo que muchos de vosotros lo habréis hecho, otros tantos no. Bueno, vamos a ver. Entonces, en primer lugar, vamos a ver la primera integral. Entonces, lo primero que vamos a decidir es qué tipo de integral es. Eso hemos visto, creo, hasta ahora seis tipos de integración inmediata. Luego tenemos poco donde elegir. Tiene un número ahí, pues todo el mundo estará empezando en la exponencial. Bueno, pues yo pienso que es una exponencial. Luego voy a poner aquí la fórmula. Recordad que yo siempre intento poner la fórmula para así memorizarlas e ir comparando. Entonces, la fórmula es elevado a una función, elevado a una función, esto sería u por la derecha de la función. Y esto debería ser u'. Bien, si fuese así, ya la solución sería elevado a u, es decir, elevado al coseno de x. Pero, vamos a ver, ¿cuál es la edad del coseno? La edad del coseno es el menos seno. Luego, ahí no está u'. ¿Por qué no está u''? Porque le falta un signo menos. Pues nosotros, recordad que nosotros siempre podemos jugar lo que queramos con los números, pero nunca con las x, en las integrales por lo menos. Entonces, seno de x y este seno de x lo tenemos que multiplicar por menos uno. Como he multiplicado dentro por menos uno, ¿fue la que tengo que hacer? Pues dividir entre menos uno. Y ahora ya tengo, esto sería u, y esto sería u'. Luego, ahora ya tengo, vamos a hacerlo aquí abajo, la fórmula. Luego, el resultado sería menos uno por elevado al coseno de x más t. Y esta sería la solución de la primera integral. Bien, ¿entendido? Supongo que muchos la haríais bien y otros tanto no. Lo importante es entenderlo, ¿eh? Porque al principio las integrales cuestan, y al final también, la verdad. Pero bueno, poco a poco se va mejorando. Bueno, pues entonces, esta es nuestra segunda integral. Bien, entonces yo también pienso que es exponencial, no tengo otra acción. Hasta ahora no tengo otra acción. Entonces, tendríamos que elevado a u por u'. Entonces tenemos elevado a la raíz de x más uno. Y aquí tendría que estar multiplicado por la derivada de la raíz de x más uno. Entonces, lo primero que yo voy a hacer es hacer, aquí en un huequillo, la derivada de raíz de x más uno. Para ver si la tengo o no. ¿Cuál es la derivada de e? Pues, bueno, las derivadas las sabemos todos perfectamente. Así que la hacemos rapidillo. Y bien. Entonces, ¿sí? ¿Nosotros tenemos la derivada? Realmente no, porque esto, vamos a colocarlo un poco mejor a nuestro gusto. Esto será igual a e elevado por la integral de e elevado a raíz de x más uno por uno partido raíz de x más uno. Y diferencial de x, que se me olvida muy a menudo y debería ponerlo siempre. Entonces, esto es e elevado a u. Y esto, vamos a cambiar el color para verlo claramente. Entonces, esto debería ser u'. Esto debería ser u. ¿Verdad? Y esto debería ser u'. ¿Es u'? No, no es u' porque le falta este 2 de aquí. Entonces, yo se lo voy a poner. Le pongo porque recordar que yo puedo jugar lo que quiera con los números. Entonces, he puesto un 2 dividiendo dentro de la integral. ¿Qué tengo que hacer fuera? Pues ponerlo un 2 multiplicando. Y ahora ya tengo elevado a u por su u'. Entonces, ya puedo aplicar la regla, que sería 2 por e elevado a raíz de x más uno más t. Bien. ¿Os parece que está bien? ¿Os ha gustado? Bueno, yo creo que más o menos, más bien más que menos, lo habréis entendido. Si no, ver otra vez el vídeo. Y si tenéis cualquier dudilla, bueno, mandadme un comentario en la página web. Yo os lo atenderé cuando pueda. Bueno. Y ahora nos vamos. La siguiente va a ser un poco más complicada. Así que, nos vemos en el siguiente vídeo.